La mayoría de los taxistas en los departamentos del país tienen problemas porque no hay ordenamiento. A esto se le agrega la disminución en la demanda del servicio, afirmó Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi. Hemos podido identificar que en la mayoría de los departamentos, con algunas excepciones, la situación es similar a la de Managua. Debo decirte que hay una gran cantidad de compañeros en Granada que están vendiendo sus concesiones para poder cumplir con sus obligaciones financieras. Granada presenta una situación en que hay 205 aproximadamente concesiones legales y hay más de 800 ilegales. Antes de que se diera esta situación se habían hecho unos estudios tanto en León como en Granada y los resultados habían sido que para la ciudad de León no se requería aumento de concesiones. Eso arrojó el estudio que se hizo, digamos, custodiado o apoyado por el viceministro de Transporte, el licenciado Mario Ramírez, y a su vez director Dirtrama. En ese sentido, León no tenía necesidad de incremento de concesiones, pero en el caso de Granada había una necesidad mínima de incrementar las concesiones y se esperaba, y había el compromiso de parte de las municipalidades de otorgar esas concesiones y luego darse a la tarea de ordenar el sector. Almendares dijo que existen muchos mitos de que la tarifa en el servicio es caro. Puso de ejemplo que en Centroamérica, Nicaragua es el país con la tarifa más baja, sin embargo, el costo de los combustibles va en alza. Sobre eso hay muchos mitos alrededor de que la tarifa de taxi en Nicaragua es cara. Si algunas personas han tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Costa Rica, a Guatemala, o a El Salvador, a algunos países de Centroamérica, solo para poner ejemplos de países, digamos, que están aquí, que son vecinos nuestros, vos te encontrás que una carrera mínima, que aquí normalmente te cuesta 50 a Córdoba, allá te cuesta de 8 a 10 dólares, es decir, 300 y pico de Córdoba. Entonces, realmente la tarifa en Nicaragua no es tan cara a cómo se maneja. El usuario que hace uso de los taxis, en la mayoría de los casos, son personas que se dedican al comercio, son estudiantes, son personas que laboran en algunas actividades, y su nivel de ingreso, su nivel de vida, les hace sentir que la tarifa es cara. Realmente la tarifa en Nicaragua de taxi no es tan cara en comparación con países como ya te mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? El usuario siente que hay una tarifa cara, pero realmente no está tomando en cuenta que sí es una tarifa, digamos, justa, la que se está cobrando, tomando en cuenta que tienes un alto nivel de costo, porque por el otro lado, en Nicaragua también, el taxista se enfrenta a que pagamos el combustible más caro. Noticias 12, Armando Amaya.